Muy buenos días, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias. ¿Cómo les fue en el regreso el día viernes? Después del laboratorio, ¿cómo les fue regresando a su casa? ¿Llegaron bien? ¿Tuvieron algún problema? ¿Algún retraso? ¿O todo salió bien, muchachos? Entonces, ¿por dónde salieron de la universidad a esa hora? Ah, caramba, no me dicen nada. ¿Cómo salimos por la... ¿Qué no hubo problema ahí? ¿Alguno salimos por la pileta? Por abajo. Ya, muy bien. No hubo problema en regresar a casa tampoco. No tuvieron ningún drama, lío. No se perdieron en la universidad. Por mi parte, no hay. Yo también sí llegué rápido a mi casa. ¿Están bien? Llegaron bien. Perfecto. Siempre, no sé, me quedé pensando en esto. Dije, a ver, ¿cómo les diría a los estudiantes? Porque les vi hasta que nos despedimos en el centro de química. Y de ahí, bueno, esperemos que hayan llegado bien. Sin problema. La química del color. Sí, esta es la clase del día de hoy. ¿Qué les pareció la práctica? ¿Algún feedback sobre la práctica? ¿Algo que nos ayude a mejorar? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? ¿Se entendió? ¿No se entendió? Nada. El día de hoy es lunes y siete de la mañana. Están todavía un poco apagados, ¿no? Después del fin de semana. Bueno, pues, vamos a ver. si están por aquí no es cierto además de las dos o tres personas que me han hablado 12 conectados son 21 en el curso bueno, todavía no llegará la mayoría imagíname no llegará la mayoría bueno, si no tienen mayor cosa que decir con 12 presentes comprobemos que esos 12 presentes están aquí en la lista Diana Dama y Zalda Salinas si estás Carla Camila Andrade Brazales Carla Camila Andrade así está, ya muy bien Nidia Eliana Bayas Manobanda presente Karen Elizabeth Camino Saico si Jessica Silvana Katagna Topón si Marco Charles Chicaiza Marco Charles Chicaiza si Edgar Samir Flores Rocha correcto Leslie Nathalie Hidrobo López correcto Cristina Micaela Mantilla Vallejo Priscila Micaela ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está aquí? Priscila Micaela Mantilla Vallejo está aquí en la sala de Teams ¿Me puede escuchar? Ah mira tú Mercedes de Los Ángeles Márquez Granja si Silvia Carolina Quina Palla Ortiz correcto y Jorge Reneto Apantahuamán Sí, correcto. Presina Micaela. Ah, ya le voy a Presina Micaela a mantener. Ya llegó acá en Teams. Perfecto. Ya. A ver, pues vamos a la parte esta de la química del color para ir entendiendo más cosas. Bien. Bueno, esto lo vieron ustedes en la práctica, ¿verdad? Algo de que las moléculas tienen color. Pues trabajaron una semana entera haciendo maceras. Fue una evaporación de colorantes naturales que provienen de las flores, como de las rosas. Hicieron colorante de achiote, hicieron colorante de mora. Hubo un grupo que trabajó con demolacha, ¿verdad? Todas estas moléculas, esos colorantes, ¿verdad? Que tienen las plantitas, pues tienen color. Tienen color realmente. O sea, las moléculas tienen un color. Bueno, ¿vieron la fenoptaleína cambiar de color desde el no color, o sea, desde el blanco hasta el violeta, ¿verdad? Cuando está en medio ácido, cuando está en medio básico. Yo me pregunto, ¿realmente la fenoptaleína tiene color? O sea, se puede decir, ¿esta molécula tiene tal color? Bueno, aquí la cosa es súper especial, ¿por qué? Porque lo que tienen las moléculas son muchos enlaces, ¿de acuerdo? Lo que tienen las moléculas son muchos, muchos enlaces que las unen entre sí, ¿de acuerdo? Las moléculas tienen muchos enlaces que las unen entre sí, ¿de acuerdo? Estos enlaces actúan como si fuera un resortito, como usted lo está viendo en la presentación. Y todos los tipos de enlaces que tienen las moléculas. Covalente, covalente no polar, covalente coordinado, las interacciones no covalentes, los puentes de hidrógeno, dipolo, dipolo. Bueno, tienes enlaces por todos los lados, ¿de acuerdo? Estos enlaces, dentro de la química del color, lo que hacen es absorber energía, absorber longitudes de onda, la luz blanca que nos llega, ¿verdad? Que es lo que nuestros ojos pueden percibir, ¿de acuerdo? Y verás lo que digo, lo que nuestros ojos pueden percibir. Recuerda que en la clase anterior habíamos hablado de que tenemos todo el espectro, no es cierto que va desde los rayos X, los rayos gamma, hasta lo que es la parte del infrarrojo, ondas de radio, televisión, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Pero lo que nuestros ojos pueden percibir es la incidencia de la luz blanca, llega luz blanca, ¿no es cierto? Es lo que podemos ver, vemos muy poquito, eso también tenemos que decirlo claramente, ¿sí? O sea, en longitudes de onda lo que nuestros ojos pueden percibir es muy pequeñito, en comparación a todo lo que hay. Entonces, llegan las longitudes de onda, las que vemos y las que no vemos, chocan, llegan, actúan estas longitudes de onda sobre las moléculas, una parte de esas longitudes de onda se va a absorber en la molécula, y otra parte se va a emitir. Las longitudes de onda que se emiten es lo que nosotros podemos percibir como si fuera un color, ¿de acuerdo? Entonces, y este efecto de emitir, absorber y emitir, absorber y emitir, ¿sí? Para nuestros ojos es color, pero si nosotros tuviéramos un equipo, ¿no es cierto? Si nosotros tuviéramos un equipo en el cual podemos medir cuánto se emite, cuánta luz llega, cuánta energía de onda llega sobre la molécula, cuánta cantidad se absorbe y cuánta cantidad se emite, es la base de funcionamiento de los equipos de la luz infrarroja, ¿de acuerdo? Los famosos espectros IR. Entonces, y estas absorciones y emisiones de las moléculas, es como tener la huella digital de la molécula. Una molécula es diferente que otra, ¿de acuerdo? Siempre una molécula es diferente que otra, por más similitudes que tengan entre sí, incluso en las que son dextrógeras, dilebógeras, o las que son cis y trans, que solo tienen cambios conformacionales. Esa posición de los enlaces, ¿no es cierto? Esa posición diferente de los enlaces, ¿sí? Pues le da una huella digital a cada una de las moléculas. Entonces, nuestros ojos ven color, pero los equipos lo que ven son ojitos de onda. Los equipos lo que ven son energías, ¿de acuerdo? Entonces, mira, ¿cómo funcionan estos equipos? Aquí tienes tú una fuente luminosa. Una fuente luminosa en la cual tú puedes graduar, ¿sí? O seleccionar qué longitudes de onda vas a emitir desde esta fuente luminosa. Puedes emitir longitudes de onda en el infrarrojo, como puedes emitir longitudes de onda en el visible, como puedes emitir longitudes de onda en el campo ultravioleta, ¿sí? Este es el esquema de funcionamiento, tanto de los equipos llamados infrarrojo, o sea, si es que emites longitudes de onda en el infrarrojo, el equipo va a ser infrarrojo, y si es que emites longitudes de onda en el ultravioleta, ¿sí? El equipo se va a llamar el ultravioleta, ¿sí? El UV-VIS que se le llama. UV de ultravioleta y en la parte visual, VIS, ¿sí? Entonces, ese haz de luz que sale del equipo, ese grupo de longitudes de onda, o esa longitud de onda, porque esta es la ventaja que tenemos con nuestros equipos, ¿sí? Que podemos decir, a ver, emite una longitud de onda de, imaginémonos, 500 nanómetros, que es lo que nosotros vemos, ¿verdad? O mil nanómetros, o 0,5 nanómetros. Podemos graduar esa longitud de onda. Fíjate, esa longitud de onda se divide en dos partes. ¿No es cierto? Primero vas a tener el haz de referencia, ¿de acuerdo? O sea, para saber qué es lo que emitiste. Y por otro lado va a pasar este haz de luz por la muestra, ¿cierto? Por la muestra de nuestra sustancia que queremos, digamos, descubrir cuál es lo que se queda en la molécula. Los enlaces de la molécula, ya te digo, van a absorber y van a emitir. Entonces, fíjate, aquí va a llegar el haz de luz sobre la muestra. Una parte de ese haz se va a quedar en la molécula y otra parte no. Acuérdate que las moléculas por sus enlaces absorben y emiten, ¿de acuerdo? Entonces, y llega acá a este equipo, al espejo segmentado rotatorio, ¿no es cierto? Y compara las dos señales. Lo que hace el equipo es comparar las dos señales. ¿Cuánto salió de la fuente luminosa? Imagínate que salieron la luz a los 500 nanómetros, ¿verdad? Pasa la muestra y por acá no llega nada de luz. Y dices, ¿qué pasó? Significa que la molécula absorbió los enlaces de la molécula. Absorbieron a los 500 nanómetros. Cámbialas de luz. Van a los 600 nanómetros, por aquí va el tabla de luz. Y como aquí no hay ningún enlace que absorbe los 600 nanómetros, pues pasa y dice, ¡ah, mira, perfecto! Lo que tengo, no tengo enlaces que absorben a los 600 nanómetros, pero sí tengo enlaces que absorben la longitud de onda a los 600 nanómetros, ¿vale? Y pues esto va acá a un detector, ¿no es cierto? Y esto lo transforma en un espectrograma, ¿no? En la que te dicen, ¿no es cierto? Los picos significa que tienes más absorción. O sea, cuando ves este pico hacia abajo más grande, significa que se absorbió mucho. Y cambio, cuando lo ves acá arriba, pues no se absorbió prácticamente nada. Entonces, vas barriendo las longitudes de onda. O sea, vas emitiendo distintas longitudes de onda. De esto se encarga el equipo, ¿verdad? De esto se encarga el equipo de ir cambiando las longitudes de onda. Cuando se absorben, se forma el pico. Si es que hay muchos de esos enlaces, los picos van a ser más grandes, o sea, más profundos, más pronunciados y con una base más ancha. Si es que hay menos de esos enlaces, pues van a ser picos chiquititos, ¿no? Y lo que tú tienes es un registro, una radiografía de cuáles son los enlaces que tiene la molécula. Y más o menos tener una idea de la cantidad de enlaces que esa molécula tiene. ¿De acuerdo? Eso es como las máquinas ven el color. El color, digamos, entre comillas, el color, ¿no es cierto? Nosotros, en nuestro espectro visible, hacemos exactamente lo mismo. Solo que nuestro cerebro, como no tenemos, pues, la base de datos de los enlaces en la cabeza, el cerebro lo que hace es decir, ah, estás viendo azul, estás viendo rojo, estás viendo verde, estás viendo en amarillo, ¿de acuerdo? Y acuérdate que el color es una sensación que eso ya lo hablamos. Bien, entonces, quiero centrar ahora la explicación de esta parte en este cromatograma que tú ves aquí, ¿no es cierto? En esto de aquí, que es ya el resultado del equipo. Si ya te digo, el equipo es absorción y emisión, absorción y emisión. Vale, entonces, mira, lo que te salen de las, de estos cromatogramas, ¿no es cierto? Mira, aquí tú tienes longitud de onda. Mira, empezamos en los 2,5 micrómetros. Esto es infrarrojo, ¿no? Y terminamos en los 16 micrómetros. Aquí lo ves acá arriba dibujado, ¿no es cierto? O sea, el equipo va cambiando la longitud de onda desde los 2,5 micrómetros hasta los 16. ¿De acuerdo? Y entonces va comparando. Emite la señal. Fíjate, en esta parte de aquí de la señal, pues, no se emite. O sea, se emite, pero no se absorbe nada. Pero llega a estos puntos, ¿no? RUM, en lo cual se absorbe mucho. Fíjate, estás por los 3 nanómetros, no sé, fíjate este pico tan grande que se absorbió bastantísimo, ¿no es cierto? Se absorbió bastante. Significa de que esos grupos atómicos, esos enlaces de la molécula están presentes ahí. ¿De acuerdo? Y pues luego se compara con el tipo de molécula que es, ¿verdad? ¿De acuerdo? Esto se lo hacía en mis años de forma manual. Tú comparabas el cromatograma con una tarjeta, ¿no es cierto? Había muchas tarjetas donde decías, a ver, este pico que salió aquí, más o menos, ¿a cuál corresponde? Y es, fíjate que va saliendo esto, ¿no? Fíjate. Estiramiento del OH, no hay tanta absorción, pero mira, llegamos acá y tenemos enlace en CH3 en forma de tijera, ¿no? Cuando tienes hibridaciones, flexiones del OH, oscilación del CH3, o sea, que se está moviendo, ¿no? Porque lo que hacen las objetivas de onda es empezar a estirar o comprimir esos enlaces. Eso es lo que yo estoy llamando absorción. Y luego tienes por acá, fíjate, otro pico grande es donde se está estirando el carbono oxígeno y acá pues ya al final el torsión, ¿sí? Entonces, en función de esto, se fueron sacando todas estas tarjetitas, ya te digo, en mis años eran tarjetitas. Te daba el profesor, o sea, tú tenías que tener en química orgánica, tú tenías que tener las tarjetitas, muchas tarjetitas sacadas fotocopias, ¿verdad? Que decían, el espectro del etanol es este, el espectro del benzeno es este, el espectro del doble enlace carbono-carbono es este. O sea, si tenías muchas tarjetitas, teníamos así la carpetita de tarjetitas, en hojas sacadas fotocopias y el profesor en el examen te ponía, pues, estos, estos espectros, ¿no? Y te decía, ¿qué molécula es? Y entonces tú decías, a ver, ibas comparando tus tarjetitas con lo que se veía en los espectros y decías, ¡ah! Estoy viendo la molécula tal, ¿sí? Entonces, mira, en las tarjetitas te venía información de este estilo, ¿no? Que todo lo que es enlace nitrógeno, nitrógeno-hidrógeno, oxígeno-hidrógeno, carbono-hidrógeno, más o menos, tienes bandas de absorción, ¿verdad? Entre los 2.8 a los 3.6, 3.7 micrómetros. Todo lo que son triple enlace carbono-carbono o triple enlace carbono-nitrógeno, pues, está alrededor de los 4.5 nanómetros, ¿no? Todos estos enlaces de acá, esto eran las tarjetitas, ¿no? Entonces, tú tenías que ir descubriendo, ¿qué molécula es esta? Y es ahí lo que, pues, te jalabas o te iba mal en el examen, ¿no? Este espectro que les puse acá arriba es el del metanol. Esto es como se vería el metanol, ¿de acuerdo? Lo cual tienes, pues, estiramiento del OH, de la tijera y tanta cosa. Aquí lo importante en estas muestras es que trates de tener la muestra lo más pura posible, pues, para que no se te empiecen a sobreponer otras moléculas, ¿no? Imagínate que tuviera ahí una mezcla de etanol con etanol. Pucha, sería toda una confusión, porque tendría distintos picos, porque son dos moléculas diferentes. Aquí la idea es de que tengas las muestras lo más puras posibles, ¿de acuerdo? Para poder decir, mira, el enlace se está estirando, el enlace se está comprimiendo y tanta cosa, ¿sí? En la actualidad, mis queridos estudiantes, ya no tienes las tarjetitas que teníamos nosotros en los años 90 y anterior a eso. O sea, ya no tienes esas tarjetitas, ya no es más como ejercicio académico, podría ser, ¿no? Tú podrías tomar partes de las referencias bibliográficas que te mostré ahí, y más, ya te digo, como referencia académica, como ejercicio que tú podrías hacerte, ¿verdad? Como para decir, a ver, vamos a aprender la química orgánica como aprendían en los años 90 del siglo pasado. O antes, ¿no? El libro de Wade te da unas tarjetitas ahí que tú dices, ah, mira, ya en la actualidad los equipos de infrarrojo y los equipos de UVBs, que es ultravioleta visible, ¿sí? Ya vienen con la computadora incluida, ¿no? Entonces, ya dentro de la computadora están todas las tarjetitas, ¿verdad? Y, pues, tú pones tu muestra en el infrarrojo, tú pones tu muestra en el UVBs, y le prendes al equipo, ¡trim! Y ya ni siquiera te sale el cromatograma, sino te dice, el equipo dice, lo más probable es que la molécula que tú tengas aquí es tal, etanol o metanol o benzeno o yo que sé cualquier cosa, ¿de acuerdo? Y ya está, ¿de acuerdo? Este eje también tengo que decirles, ay, perdón. Este eje de acá se llama el porcentaje de transmitancia, que es el inverso de la luz emitida, ¿no? O sea, cuánta luz se logra transmitir, ¿de acuerdo? Y sale esto de la transmitancia de comparar esto, ¿no? Fíjate, de comparar, porque siempre el equipo te divide la señal en dos lados, ¿no? Por un lado, lo que es la celda de referencia, por donde sale toda la luz que se emitió en la fuente luminosa, y por otro lado, la celda de muestra. Entonces, lo que hace este detector de aquí, donde se juntan las dos señales, es decir, a ver, ¿cuánto se logró transmitir? Es decir, si por acá arriba se emitieron 100, ¿no es cierto? Y por acá abajo solo llegaron 80, ¿no es cierto? Se lograron transmitir, o sea, se lograron absorber 20, ¿de acuerdo? Esa es la transmitancia, o sea, cuánto logra pasar a través de la muestra, ¿de acuerdo? Se absorbe 20 y lograron pasar 80, así de sencillo, ¿no? Si es que salen 100 y acá 80, ¿cuánto logró pasar a través de la muestra de eso, no? Es como se dibuja esto de los ejes. Entonces, ya te digo, en mis años nos daban las muestras problema, y nosotros tenemos que sacar las tarjetitas y ver esto de acá, ¿de acuerdo? La base está en los enlaces, la base de todo esto, lo que nuestros ojos ven como si fuera un color, y nuestro cerebro dice, bueno, tratemos de interpretar a ver qué es esto, ¿verdad? Pues nuestro cerebro interpreta como rojo, verde, azul, amarillo, ¿no es cierto? Y de ahí las posibles combinaciones, blanco y negro, ¿no es cierto? Los grupos, los colores con matiz, los colores cromáticos y los acromáticos, ¿vale? Pero en la química, en la parte de la química instrumental, ya te digo, son longitudes de onda que nosotros no vemos, pero que los equipos pueden emitir sin ningún problema. Se hace el barrido, la longitud de onda, como te he puesto acá. Acá nada más pica. Se hace este barrido versus la transmitancia que tienes desde cero, ¿no es cierto? Mire, cuando se transmite el 100%, mira, tienes estas líneas de acá arriba, ¿no? Pero cuando se transmite menos, es decir, cuando la molécula está absorbiendo, pues tienes de acá abajo, baja la transmitancia, ¿de acuerdo? Eso también hay que entenderlo cómo se lee esto, ¿no? ¿Qué más te iba a decir? Y ya está, en la actualidad, tenemos el infrarrojo, que son longitudes de onda que están por encima de los 700 nanómetros, mira. Recuérdate, te voy a poner la diapositiva del espectro de la luz, mira, que te recordarás de esto de aquí, ¿no? El infrarrojo es hacer análisis por sobre los 700 nanómetros de longitud de onda, ¿no? O sea, escoger un equipo que te emite el luz que está por encima del rojo. O sea, nuestros ojos no van a ver ninguna de estas del infrarrojo, ¿no? Nada. Pero los enlaces empiezan a vibrar, empiezan a absorber, y el equipo lo que hace es contrastar las dos señales, ¿no? Y hay otro equipo que tenemos que se llama el V-BIS. V, porque emite longitudes de onda por debajo de la... O sea, en el campo de la ultravioleta, que es por debajo de los 400 nanómetros, y V-BIS, el V-BIS, ¿no es cierto? Que está por encima de los... O sea, que está de 400 a 700 nanómetros, ¿vale? Es lo que tenemos en la actualidad. Si buscamos en la... Si busquemos en la red, ¿verdad? Para que les veas en fotos a los equipos, en la facultad tenemos dos, un infrarrojo y un V-BIS, ¿sí? Por V-BIS, para que le puedas ver. Mira, espectrofotómetros V-BIS, ¿vale? Entonces, son unas maquinitas cuadradas, mira. Esto es un V-BIS, ¿sí? Entonces, no hay mucho... La verdad es que no hay mucho que decir, fíjate. Aquí colocas tu muestrita, ¿no es cierto? El equipo te emite, ¿no es cierto? Algunos vienen así simpáticos, que ves del espectro adentro, ¿no es cierto? Pero, si no, simplemente hay otros que son muy sencillos, que te emiten el reporte, ¿no? Tú colocas tu muestrita aquí, ¡prum! Haces correr la muestra, ¿sí? Este es muy antiguo por el tamaño. Fíjate el tamaño de los monitores, ¿no? Y a los más nuevos son algo así. Tú colocas la muestrita adentro y el equipo lo que hace es emitir en el campo un punto de violeta invisible y como ya tienen la base de datos de muchas moléculas que han sido analizadas, te dice tanto y ya lo tienes, ¿no? Y el IR, que es el infrarrojo, va a ser muy parecido, fíjate, en forma del equipo. ¿Sí? Miren. Son cajitas en las cuales tú pones las muestras, ¿no es cierto? Tú pones las muestritas acá adentro, líquidas fundamentalmente, ¿no es cierto? Muestras líquidas y emite. Emite en la longitud de onda del infrarrojo y ya con eso pues tienes un punto, un punto de análisis, ¿vale? O sea, no es, ya no es la química orgánica como fue en mis años, ¿no? De que tienes que tener muchas tarjetitas y comparar esto, ¿sí? Ah, si es que quieres hacer ejercicios de esto, ¿verdad? Porque dices, oye, qué interesante esto que dijo el profesor, me gustó mucho, valdría la pena hacer ejercicios. En el libro de Wade, que es lo que yo te he dejado en la bibliografía de este capítulo, lo voy a poner acá para que lo veas, ¿sí? Ah, aquí en el equipo de química orgánica. Aquí está, la química orgánica de Pablo Araujo, ¿verdad? Ah, te buscas en archivos, vas a materiales de clase y te buscas el libro de Wade, ¿dónde estás? Aquí estás, la química orgánica de Wade, ajá. Y aquí tienes, mira, espectroscoprinfa roja, el capítulo 12, ¿sí? Te abres este capítulo y dices, oiga, me interesó muchísimo esto, qué bonito todo lo que hablo del profe en clase, ¿no? Me parece simpático. Me gustaría profundizar un poco más de esto. Y aquí te metes, ¿no? Aquí te voy explicando lo que es la longitud de onda, que ya lo debo saber por física. Esta imagen ya está puesta en mi presentación. Estas, las vibraciones moleculares, también está puesta y explicada en mi presentación. Aquí está la figura 12-2, que es lo que te puse en la presentación. Y aquí tienes toda la explicación de cómo se estiran los enlaces, cómo se mide. Aquí está el diagrama que ya te expliqué antes, ¿verdad? Aquí está cómo se divide la luz, cómo se detecta. Bueno, y aquí aparece, ¿no? Entonces, me gusta este libro porque te va explicando pasito, pasito, para que tengas el fundamento, ¿no? Mira, y te va poniendo ejemplos, ¿sí? Te va poniendo ejemplitos y te va diciendo, mira, esto es así, esto es semilasado. Y va a llegar a un momento a ponerte, mira, corresponde a un hidrocarburo. Determina ese compuesto de un alcano, un alqueno, un alquino, o un hidrocarburo neumático. Y se sigue las bandas principales, arriba de la izquierda, 1,600. Puede estar presente más de un grupo insaturado. Entonces, mira, te va haciendo los ejemplos, ¿no? Y ya, entonces comparas los picos en donde están saliendo, ¿sí? En comparación con las tarjetitas. Estas son las tarjetitas que te pone el autor en el libro. Y pues, vas a decir, ah, sí, este es un alcano, ah, sí, este es un alqueno, este, en función de dónde van saliendo los picos, ¿no? Mira, absorbentes características de los grupos carbonilos, aparecen acá otros picos, ¿sí? Entonces, yo pensaría que esto sería un buen, un buen, ¿cómo es esto? Ejercicio para tu trabajo autónomo. Para que, en el instante, acuérdate que esta materia tiene una horita de trabajo autónomo por semana. Entonces, pensaría que en esa horita de esta semana, para que te quede más clara esta parte, le dediques al, mira, este es el resumen simplificado de todas las bandas que también ya te lo expliqué, ¿no? Mira, aquí está la tabla de C2, ¿no es cierto? Donde más o menos te dan los, lo, aquí te da, mira, problema resuelto, y ya está, y lo tienes, ¿no? Mira, y tienes hasta las respuestas aquí de los problemas que te lo da el mismo autor. ¿Qué es lo que me gusta de este libro? O sea, para trabajo autónomo este libro está muy bueno. Porque coges, le dices, ¡oh, mira! Yo pensaba que era esto, pero tres hojas más abajo. El autor ya te dice qué es lo que está, tal, 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 cada cosa, ¿no? Y, bueno, hasta, hasta, hasta ahí, porque la espectroscopía de masa, pues, es una ampliación de esto, ¿no? Pero ya moléculas como tal. Pero yo estaría súper conforme si en tu trabajo autónomo te haces el capítulo 12.2. Perfecto. O sea, ya con eso te va a quedar esto de la química del color, o sea, de la espectroscopía, pues, más adelante, ¿no? Esto de aquí de la espectroscopía de masas, pues, no lo, no le pusiera mucho, mucha atención. Yo, por el momento, ¿sí? Por el momento también son métodos de análisis. En el, en, en, en la facultad tenemos un equipo de espectroscopía de masas también. ¿De acuerdo? Pero, eh, pues, para nuestro efecto, y aquí se acaba el capítulo 12, y te da, ve, ejemplos, problemitas, y tantas cosas, ¿no? Para, para que los puedas hacer. ¿De acuerdo? Entonces, esto de la, del, el 12.12, el capítulo 12.12, todo lo que es espectroscopía infrarroja, eh, pues, eh, es parte de tu trabajo autónomo, porque lo bueno es que viene problemas y respuestas. Problemas y respuestas, pues, para que puedas, puedes hacerlo. ¿De acuerdo? Y, y ya estamos. ¿Vale? Entonces, para el trabajo autónomo, chicos, de esta semana, una hora, que es lo que está en el horario, espectroscopía de masa, siguiendo el, en espectroscopía de infrarrojo, siguiendo el libro de Wade. ¿De acuerdo? Voy a anotar esto aquí, en mis apuntes, porque si no después, no me acuerdo si les envié, si no les envié, y diría, profe, no nos has dicho nada. No, y no quiero estar revisando las grabaciones a cada rato. Entonces, déjame ver, ¿no? ¿Dónde está? Entonces, ¿dónde está mi cuaderno? Bueno, aquí está. Sí voy a poner. Trabajo autónomo. El capítulo 12, 12 de Wade. Para ustedes. Bien. Ya estamos. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros en la parte de la química del color? ¿Vale? ¿Sí? Esto está ahí explicado. Ya les contesta la historia de las tarjetitas. Listo. Entonces, para la química del color, porque ya tenemos que avanzarnos. Está bonito porque, ay, las moléculas dan un color. ¿Realmente tienen ese color? No. Recuérdate que lo que estás viendo es las longitudes de onda que se están emitiendo. ¿De acuerdo? La molécula es la molécula. Absorbe longitudes de onda, emite longitudes de onda, ya está. O sea, no hay que darle mucha vuelta en eso, ¿no? O sea, decir de que las moléculas tienen color, es más correcto decir, las moléculas emiten longitudes de onda que nuestro cerebro interpreta como si fuera un color. es diferente. ¿Vale? Entonces, existen dos grupos. ¿De acuerdo? El grupo cromóforo y el grupo ausocromo de una molécula. ¿Vale? Entonces, el cromóforo es en la parte o los conjuntos de átomos de una molécula que es responsable de la absorción. ¿Sí? Por tanto, es responsable del color de la molécula. ¿De acuerdo? Es responsable de la absorción. Acuérdate que esto de la teoría del color es luz que llega, luz que se emite. Para que se emita una parte de la luz, necesitas que se absorba otra parte. El cromóforo es el responsable de la absorción. Los grupos cromóforos de las moléculas son los responsables de esa absorción. Por tanto, si es responsable de la absorción, es responsable de la emisión. Porque se absorbe y lo que nosotros vemos es lo que se emite. ¿De acuerdo? Entonces, estos son grupos funcionales con electrones capaces de absorber energía y excitarse diferentes longitudes de onda. Por lo general, estás viendo ahí tus enlaces insaturados. Por lo general, lo que tú ves ahí en estos cromóforos son insaturados. ¿De acuerdo? Es ahí donde tienes los distintos electrones de los distintos orbitales que están deslocalizados. ¿De acuerdo? Entonces, todos estos son grupos cromóforos. Mira, el doble enlace es un cromóforo, el triple enlace es un cromóforo, el doble enlace entre los nitrógenos, las aminas son cromóforos, la amina nitrógeno, amina, sí, amina oxígeno, estos de acá también, el grupo carbonilo, el con el azufre, los anillos bencénicos o los dobles enlaces conjugados. Todos esos son capaces de absorber. Evidentemente, la longitud de onda que emita uno que tiene una insaturación va a ser distinta a la longitud de onda que se emita del que tiene un triple enlace. Eso es evidente, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, tú ves un poco de alcohol, de etanol, al 96%, ¿no? Ahora que tenemos mucho el alcohol para desinfectarnos las manos, ¿verdad? Tú coges el alcohol y dices, ¡uh! Esta molécula no tiene color. A ver, a ver, a ver, eso ya es muy aventurado. Lo que hay que decir es, las monquitudes de onda que está emitiendo esta molécula, ¿no es cierto? O sea, para mí sigue siendo como luz visible, ¿de acuerdo? Porque no veo qué emisiones o qué está emitiendo esta molécula porque eso está en el campo del UV-BIS o está en el campo del infrarrojo, ¿sí? Entonces, ¡uy! Esto no tiene color. Que yo no vea, que yo no perciba las longitudes de onda es distinto, ¿de acuerdo? Por eso tenemos equipos que nos pueden hacer ese trabajo. Bien, entonces, esto de los cromóforos recordarán ustedes de que cuando tienes insaturaciones, y esto les debe haber enseñado la doctora Vicky en la, en la, ¿cómo se llama esto? En la química orgánica uno, pues tienes enlace sigma y enlace pi, ¿no es cierto? Pues, depende de que, si es que está lleno o está vacío el orbital en el cual está los electrones que forman parte del enlace, ¿vale? entonces, esto es lo que explica por qué esos dobles enlaces de esas disaturaciones pues son buenas absorbiendo energía y emitiendo energía. Se absorbe, emite, ¿de acuerdo? si no emitiera nada sería de color negro, ¿verdad? Si no emitiera absolutamente nada el color sería negro, es decir, toda la, la energía se está absorbiendo en la molécula y no sale ninguna longitud de onda de ahí y para nuestros ojos es color negro. si emite todos de color blanco los personas que hicieron la práctica algunos de ustedes que hicieron la práctica el día bien, ¿verdad? Se veía pues de colorcito blanco ahí, ¿no? Ah, mira, profe, se formó el precipitado medio blancuzco por ahí se está emitiendo todo, ¿no? ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué es lo que se absorbe y se emite? Es porque hay electrones que son capaces de excitarse excitarse es moverse dentro del orbital, ¿no? ¿cierto? Por esto de los de las sigma y pi de las insaturaciones eso es todo ¿de acuerdo? Ese es el cromóforo el responsable del color porque es el primer responsable de la de la de la emisión ¿vale? Bien, luego tenemos lo que es el grupo ausocromo los ausocromos intensifican la acción de un grupo de átomos intensifican la absorción ¿sí? intensifican la acción intensifican el color le hacen más fuerte más intenso o menos intenso ¿de acuerdo? ¿sí? esto es porque interaccionan con los pares de electrones libres en los cromóforos los que juegan el rol principal son los electrones que forman parte del enlace por eso te decía enlace sigma enlace pi ¿de acuerdo? mientras que en los ausocromos los electrones que participan mucho en estos grupos que intensifican el color que para nuestros ojos es color sino que intensifican la emisión sería ¿verdad? son los electrones de los pares libres no combinados que esto ya también lo estudiamos en la teoría de repulsión de los electrones de la capa de valencia ¿de acuerdo? entonces lo que hacen es modificar esa densidad de electrones de cromóforo pueden absorber menos energía si absorben menos energía se emite más por tanto parece que está más intenso el color o si absorben más energía se emite menos y eso pues parece que tienes menos cantidad entonces fíjate ¿cuáles son grupos ausocromos? el OH la acetona los electrones libres no combinados de una mina primaria de una mina secundaria de una mina terciaria o un halógeno esos son grupos ausocromos ¿de acuerdo? entonces con esta combinación de cromóforos y ausocromos es lo que tienes pues todas las moléculas coloreadas ¿sí? todas las moléculas coloreadas y con sus distintos tonos acuérdate que para describir un color necesitábamos tres dimensiones ¿se acordarán? ¿cuáles eran esas tres dimensiones para nosotros poder hablar de un color? ¿quién se acuerda? las tres dimensiones del color ¿cuáles son? nadie ¿y si les doy un puntito un 20? ahí sí tengo voluntarios ¿era el matiz la facturación y el brillo? sí muy bien excelente correcto esas son las dimensiones de un color ¿no? entonces la combinación de ausocromos y cromóforos por la cantidad ¿no es cierto? no es igual tener un cromóforo y dos ausocromos etcétera es lo que te da las distintas sensaciones del color ¿de acuerdo? eso es todo no hay por qué darle la vuelta ¿sí? entonces pensar que las moléculas como tal tienen color pues no lo sé ¿de acuerdo? lo que tienen las moléculas son grupos capaces de absorber y de emitir energía ¿vale? ¿qué más tenemos por acá? entonces fíjate como todo esto se puede empezar a medir ¿verdad? se puede empezar a medir se puede empezar a cuantificar pues los equipos de VBIS del infrarrojo sí aparecieron para la mitad del siglo anterior o sea no son cosas tampoco tan tan viejas ¿no? relativamente nuevas en términos de ciencia lo que se va aumentando conforme va pasando la tecnología es la base de datos de tarjetitas dentro de los equipos porque se van descubriendo cada vez más moléculas especialmente en el campo de los polímeros ¿verdad? de los materiales sintéticos entonces hay más bases de datos de estas moléculas y en lo que va incluyendo los equipos es pues más precisión en la longitud de onda que se vende ¿no? entonces también como por término académico y eso es bueno también conocerlo ¿verdad? siempre el origen de las cosas ¿de acuerdo? porque para ti siglo XXI vas a llegar y ponerte frente a un espectrofotómetro ¿no? y dirás uy no esto no me enseñaron a mí usar en la universidad no pues ni a mí tampoco porque en mis años ni siquiera había un espectrofotómetro cerca nosotros estudiamos espectrofotómetros en papeles ¿de acuerdo? tú por lo menos podrás llegar a ver un espectrofotómetro que ya lo tenemos en la universidad ¿de acuerdo? pero lo que sí es importante es saber de dónde sale tener una idea general de cómo funciona ¿no es cierto? ¿qué es lo que hace un espectrofotómetro? es decir ¿qué hace un espectrofotómetro? emite luz una parte es absurda y otra parte se emite se compara los dos rayos y va al registro donde la computadora ya hace el trabajo de comparar las cosas ¿no? para 1940 estos dos caballeros Woodward y el señor Fiesner pues se inventaron propusieron un método para predecir la estructura predecir la estructura de moléculas pero en el espectro UV-Vis ¿sí? ultravioleta visible y lo dijeron a ver mira pues hemos hecho toda una serie de análisis ¿no es cierto? hemos visto muchos espectro en resultados de espectrofotometría de las moléculas pues ¿qué tal si planteamos un método pues para predecir la estructura? o sea ¿qué estructura tienen las moléculas? ¿no? es responsable de la absorción ¿verdad? y que el ausócromo no es cromóforo pero lo que hace es alterar la lambda que es la longitud de onda con eso te decía antes ausócromos son los que intensifican el color pues está muy bien ¿no es cierto? vamos a hablar de un desplazamiento batocrómico cuando la acción de los ausócromos sobre los cromóforos lo mueve hacia mayores longitudes de onda ¿no es cierto? o sea traspasa el color hacia pues mayor longitud de onda es decir fíjate el efecto de un ausócromo sobre el cromóforo sería di tú que tu cromóforo está absorb ay no perdón di tú que el cromóforo está absorbiendo por aquí ¿no? tu cromóforo está absorbiendo por los 600 más o menos por aquí ¿sí? la presencia del ausócromo según las reglas de Wolfram y Fiesner y que dice efecto batocrómico desplaza esta longitud hacia mayores ¿no es cierto? entonces podrías tener esta longitud de onda acá del grupo de aquí por efecto de los aileves medio laranjita ¿no? por efecto del ausócromo que es el efecto batocrómico que hablan estos señores de su método de predicción de las estructuras ¿no? y así como tienes efecto batocrómico tienes desplazamiento ipsocrómico cuando la acción del ausócromo sobre el cromóforo lo desplaza hacia menos longitudes de onda ¿no? entonces el ipsocrómico sería esto ¿no? ponerte aquí en tu efecto visible tu grupo debería tu cromóforo debería estar aquí en los 600 pero por efecto del ausócromo lo que sucede es que eso se te va para acá y lo que tú ves es este color verdoso de aquí ¿sí? entonces inicialmente tú podrías decir ah no pues como estoy viendo verdecito ¿no es cierto? pues tengo otro grupo cromóforo cuando en realidad tu cromóforo que está aquí aquí está tu cromóforo aquí está tu doble enlace el doble enlace de tu molécula ¿no? está acompañado de grupos ausócromos que les llevan su longitud de onda hacia mayores efecto vatocrómico o hacia menores longitudes de onda efecto ipsocrómico ¿de acuerdo? que es lo que lo que mencionan estos señores de Wolfgang Wiesner lo relevante ¿no es cierto? dentro de su de su teoría de las reglas de Wolfgang Wiesner Wolfgang Wiesner como les decía buscan encontrar la estructura ¿eh? esa es la la obsesión de los químicos ¿verdad? conocer la estructura de los de las moléculas ¿no es cierto? ¿qué estructura es esta molécula? ¿por qué? porque si yo trabajo sobre un nuevo fármaco o si yo trabajo sobre un nuevo analgésico o un nuevo antidolor pues me va a interesar ¿no es cierto? saber qué estructura tiene o sea cuál es la forma que tiene la molécula porque eso ya lo puedo transformar en una patente ¿verdad? entonces esta obsesión de los químicos empezó ya te digo cuando se tenían estas herramientas de poder medir cuánta luz llega cuánta luz sale y nuestro y nuestro tema que nos interesa ahora ¿no es cierto? pues es decir ¿qué color nos da? digamos que estás diseñando un nuevo colorante el rosa más rosa del mundo el negro más negro etcétera etcétera ¿no es cierto? entonces pues las reglas de Will Fine Fiesler te dicen eso ¿no? hacia dónde se desplazan vale entonces antes les enviaba yo a que hagan como trabajo autónomo específicamente las reglas de Will Fine y Fiesler ¿de acuerdo? es por eso que si tú ves los documentos que tenemos en nuestro material de clase de la química orgánica en la química de Wave aquí te vas a encontrar con aquí mire el apéndice 3 las reglas de Will Fine y Fiesler porque les enviaba esto yo de trabajo autónomo son cinco paginitas pero ya te digo hemos visto de que no es tan útil como lo que es los espectros del infrarrojo pero bueno si quieres tener más detalle de las reglas de Will Fine y Fiesler pues aquí lo tienes aquí están descritas a detalle las reglas de Will Fine y Fiesler que es para predecir la estructura de tus colorantes o de cualquier molécula en base de estos defectos matocrómicos de hipsocrómicos de la de la de la de la emisión ¿no? entonces como afectan por ejemplo de aldeído de cetonas que están conjugados ¿sí? entonces hay que sumarles a longitud de onda y etcétera ¿no? aquí está está bastante bien descrito la verdad en estas cinco paginitas es un resumen bastante potente de las reglas de Will Fine y más lo menciono yo por el origen de la ciencia ¿no? porque ya todas estas reglas están metidas dentro de los de los equipos de absorción ¿verdad? y claro tú estás frente al equipo ya ni te enteras que de que tienes efectos matocrómicos y hipsocrómicos porque el equipo ya te da una una interpretación bastante bastante certera ¿no? pero es importante que si tú en algún instante de tu vida profesional ¿verdad? estás en una fábrica de pigmentos en una fábrica de colorantes ¿no es cierto? haces un un UVB o haces un infrarrojo de tu colorante ¿verdad? tengas presente de que puedes tener estos efectos matocrómicos e hipsocrómicos con la presencia o no de un de un grupo ausocromo junto a tu cromóforo ¿no? y bueno eso ya estamos bien dudas preguntas inquietudes de su parte chicos de esta de esta parte de la química del color y la explicación de los de los y a Ari estas cosas ya llegaron 18 fíjate que hace una hora que empezó la clase bueno hace 53 minutos exactamente y ese fue uno no sean bandidos justo cuando veo en la lista de estudiantes que tengo 18 que maravilla no son los 21 de mi de mi lista del CIO sino son uno se va de los 17 digamos presentes porque no sé si es que realmente están aquí en la clase pero bueno de los 17 en círculos de fotografías que veo aquí en mi Teams ¿alguna duda o pregunta inquietud de esta parte de la química del color? ¿no? pues un profesor decía cinco minutos de no preguntar toda la vida de ignorancia pero si es que he tenido el don de la palabra y la dialéctica y retórica me ha acompañado en la mañana de hoy y he sido súper clara en las explicaciones que he tenido con ustedes me alegro Dios bendito qué alegría el Todopoderoso me ha iluminado y puedo y les he hecho una buena explicación de esto de los grupos de los bien entonces vamos migrando ya de la parte química y nos vamos introduciendo poco a poco en la parte de la industria textil y de los colorantes para lo cual nosotros tenemos que hablar de pigmentos colorantes indicadores tienes que quedarte absolutamente claro ¿no es cierto? a ti estudiante del segundo semestre de la química orgánica de la Universidad Central de Ecuador facultad de ingeniería química sería un pecado con rabo pero así un pecado grandote inmenso que no puedas decirme al final de esta clase y de tu vida profesional la diferencia entre pigmento colorante e indicador bien entonces pigmento ¿qué es un pigmento? un pigmento y esto alguien me preguntó hace tres clases profe ¿qué son pigmentos? aquí está la respuesta un pigmento ¿no es cierto? te sirve para teñir pinturas tinta plástico cosméticos alimentos entre otros ¿de acuerdo? o sea yo le si ven esta este es un estilete ¿no? que tengo aquí en el cuarto estudio este está de color naranja ¿no es cierto? las nojitudes de onda que estamos viendo por aquí son naranjas para lograr pintar este plástico utilicé yo un pigmento ¿de acuerdo? mi camiseta este es azul oscuro parece negro según la cámara pero este es azul oscuro mi camiseta ¿de acuerdo? porque es pues es una tela ¿de acuerdo? es un pigmento tú seguro que has ido alguna vez a no esto es colorante perdón esto no es pigmento porque está impregnado en la tela esto sí es una tontería total en la en la has ido alguna vez a a comprar una pintura ¿no es cierto? dices quiero pintar mi cuarto de colores o quiero ayudar a pintar la casa pues muy bien tú vas y dices a ver del pantón de colores que te dan dices oh me gusta este que está verde agua y tiene un número ahí el 234312 que se yo ¿no es cierto? entonces le dices al señor prepárenme esta pintura y se dice sí claro por supuesto coge un tarro de pintura que es blanca totalmente lo pone en su maquinita y le caen gotitas chiquitas de varios colores de varios pigmentos ¿de acuerdo? y con eso te pintan las pinturas lo mezclan bien y te venden eso es un pigmento ¿de acuerdo? un pigmento es un polvo fino seco un pigmento es un polvo fino seco ¿de acuerdo? que viene incluido en un vehículo ¿de acuerdo? el cual es incoloro es por eso que en las pinturas es blanco ¿de acuerdo? y que puede tener o no la propiedad de ser adhesivo ¿de acuerdo? lo que es interesante es que para que sea pigmento ¿no es cierto? ese polvo fino seco tiene que ser insoluble en el vehículo es decir formar una suspensión para que ese polvo fino seco ¿no es cierto? sea considerado como un pigmento este tiene que ser insoluble en el vehículo es así que en las pinturas ¿no es cierto? cuando vas a cuando vas a a prepararte el tarro de pintura ¿verdad? te preparan el tarro de pintura tú llegas a tu casa le pintas de verde agua a la pared que tú querías pintarle te sobró un poquito de pintura ¿no? y dices bueno pues le voy a guardar pues para que me sirva para otra ocasión para que le sellas bien y le dejas ahí guardado en el sitio de tus pinturas pasan cuatro años o dos años o un año y dices ¡ay! yo tenía esta pintura verdecita agua ¿no es cierto? que compré vas al tarro y pues destapas y dices ¡uy! ya se ha dañado la pintura se ha sentado todo abajo ¡uy! botemos basura mal mal totalmente mal te dices ¿qué pasó? ¿por qué? pues esta persona no pasó por química orgánica acuérdate que las pinturas se las se les coloca un pigmento que es del polvo fino blanco ¿verdad? y esto está en suspensión y es insoluble entonces claro va a pasar el tiempo y se va a sentar se va a sentar estuvo guardado el vehículo está también separado porque son suspensiones si tú coges y le empiezas a mezclar nuevamente esa pintura va a estar tal cual como estuvo el primer día que la compraste pero hay gente que piensa ¡uy! ya se ha dañado la pintura pues qué pena a comprar más y botar no, no, no espera aguanta estudia químico orgánico que eso te va a ir muy bien entonces se repite cuando una sustancia que tiene color es decir las sustancias tienen colores no eso me mató explicándoles una hora atrás emite longitud de onda ¿no es cierto? porque una parte se absorbe y otra parte se emite y lo que se emite es lo que nuestros ojos consideran que es un color es un pigmento cuando está en contacto con un vehículo este polvo fino o seco está en contacto con el vehículo que en el caso de las pinturas es de color blanco ¿verdad? y pues este es insoluble no se solubiliza ¿de acuerdo? ¿por qué es importante esto de la solubilización? fíjate esto es uy perdón no sé si te has preguntado o si te preguntaste o si te nació la duda pero por tu timidez no me preguntaste ¿sí? ¿por qué tiene que ser insoluble? profe ¿pero qué tal si hacemos algo soluble? y así no se separa sí claro eso se llama colorante de acuerdo pero bueno pensemos esto de la insolubilidad de los pigmentos cosa buena sí claro ¿por qué cosa buena? porque los buenos pigmentos ¿no es cierto? se van a el rato que se se solubilizarían habría variaciones en su color claro acuérdate de que la solubilización pues es si es que es solvente orgánico será por formación de puentes de hidrógeno y si es que es inorgánico será por solvatación perdón la forma en la que se solubiliza entonces es mejor que sea insoluble porque si no es soluble sino que está en suspensión pues en las otras moléculas no van a afectar ni a sus cromóforos ni a sus dos cromos por tanto no tendrías variaciones posibles de color ¿de acuerdo? este es un pigmento es un polo fino seco que está en suspensión ¿no es cierto? en un vehículo que es insoluble y el vehículo tiene que ser en color puede también venir adhesivo la pintura también te incluye un poquito de adhesivo ¿de acuerdo? lo que tienes en los en los cosméticos de los femeninos son pigmentos ¿de acuerdo? son polvos fino secos de colores ¿de acuerdo? bueno moléculas que emiten esa longitud de onda en el color que tú quieres ¿vale? ¿qué es un colorante o también conocido como tinte? ¿de acuerdo? es un líquido y es soluble en el vehículo y tiene que formar solución ahí está la diferencia el pigmento es insoluble con el vehículo el colorante o tinte es soluble con el vehículo ¿vale? ¿sí? ambos son sustancias coloreadas pigmento y colorante ¿no es cierto? ¿sí? y dan color a un objeto determinado fibras ahí sí el ejemplo de la camiseta que me equivoqué antes ¿no? el ejemplo de la camiseta el papel ¿de acuerdo? en plumas entre otros ¿no es cierto? lo que tenga fibras ¿sí? lo que tenga fibras va a ser dado con un colorante ¿no? pues un colorante como tal ¿no es cierto? absorbe fuertemente en el visible absorbe fuertemente en el visible y si es que emite si la absorción es que fíjate es súper bueno que te absorbe en el visible muchas amplitudes de onda y que sólo te emita pocas significa que el color va a ser bastante bien definido porque si es que absorbiera poco no verías el color dijeras uy esto es de color blanco o esto es 40 no veo el color si es que absorbiera poco pero como absorbe mucho emite de forma definida ¿de acuerdo? y pues la adherencia de este colorante hacia la fibra sea este textil pluma papel entre otros ¿de acuerdo? se da de manera química ¿sí? el colorante se fija a la química a la fibra por la química ¿de acuerdo? ¿sí? y puede ser o no el pigmento depende del vehículo ¿sí? algo que puede ser un colorante porque está disuelto en un vehículo si le cambias de vehículo se puede transformar en pigmento sin problema ¿vale? ¿sí? una molécula que es soluble en qué sé yo imagínate es soluble en agua o en alcohol ¿no es cierto? esa misma molécula ya no es soluble imagínate en benzeno o en tolueno o en una resina plástica en una resina epóxica y ya no es soluble entonces cuando era soluble era colorante y como ya no es soluble en otro caso se transforma en pigmento eso es todo ¿de acuerdo? pero puede ser la misma molécula depende del vehículo si es que es soluble o insoluble para poder clasificarlo en pues en pigmento colorante ¿estamos de acuerdo? ¿dudas? ¿preguntas de esta parte? ¿les queda claro lo que es un pigmento y un colorante? madre de Dios ¿están por ahí? cada vez que pregunto eso se sale alguien es graciosísimo entonces estaba en 18 ahora está nuevamente 17 vuelvo a preguntar si es que me escuchan y seguro que quedarán 16 porque justo en ese rato se les va el internet pues bueno ya está 8 y 10 entonces ¿tienen trabajo autónomo que hacer? usted dirá ¿por qué no da las dos horas de clase? profe entiendo yo que estar sentados dos horas frente a la computadora no es no es muy prudente ¿vale? entonces lo que hago es una hora una hora y cuarto una hora diez más o menos de explicación y les dejo siempre trabajo autónomo ¿de acuerdo? trabajito autónomo que es pues leer el capítulo 1212 del espectro infrarrojo de la química de Wade que ya les he enseñado varias veces donde está ¿verdad? en la en el aula virtual ¿de acuerdo? y es completar la explicación de los diarans ¿vale? ya sé los ejercicios que están ahí de los diarres del espectro infrarrojo ¿no? y ahora básicamente definimos lo que es colorante porque de aquí en adelante viene todo una de aquí viene esto viene de algo largo ¿no? y esto si vale tenerlo tener la cabeza mucho más más fría porque empezamos a hablar de lo que son colorantes naturales ¿no? ah tengo una manita levantada dígame Amanda yo tengo una pregunta en la industria de digamos de pintar el cabello se utiliza el decolorante ¿de colorante sería un pigmento? para decir si es que es pigmento o es colorante hay que ver si es que es soluble o insoluble en el vehículo eso es todo ¿sí? en la industria de pintar el cabello ¿no es cierto? se utiliza un colorante yo creo que esos son solubles básicamente son solubles los tintes pienso yo que son solubles para que puedan el decolorante ese que se hace blanco el cabello ya eso es una eso es una desnaturalización de las proteínas para que para que las proteínas normalmente fíjate en estas que tengo yo aquí en mi cabello estas absorben bastante porque el cabello o sea el color es bastante definido no está entre el café y el negro mi cabello esto es una fuerte absorción ¿de acuerdo? yo cojo el decolorante y de repente el cabello lo hago digamos blanco ¿verdad? o pierde el tinte natural el cabello ¿qué es lo que estoy haciendo? estoy dañando la molécula para que emita mucho ¿de acuerdo? el decolorar el quitarle el color ¿no es cierto? estoy pasando de algo que absorbe mucho absorbe mucho a algo que absorbe poco por eso emite mucho por eso nosotros le vemos en color blanco ¿cómo hago eso? destruyendo la molécula ¿de acuerdo? acuérdate que los responsables de la absorción son los cromóforos esos dobles enlaces para que no absorba si no emita tengo que quitar dobles enlaces y para eso es romper las moléculas que es por eso que le meto el decolorante y le le quemo al cabello ¿no? no sé si les ha pasado alguna vez que o han escuchado esperaría que no les haya pasado pero no sé si han escuchado de que le decoloraron mal y le quemaron el cabello y se dañó por completo el cabello ¿no? por eso cuando se pintan el cabello te dicen esto tienes que hacer una persona que sabe ¿no es cierto? porque si no si se les va la mano en el decolorado el cabello se echa a perder claro es que es una destrucción química del cabello para que no no absorba para que emita y como sabemos acabamos de estudiar ¿qué es lo que absorbe? el cromóforo ¿cómo hago para no tener cromóforo? rompiéndole así de sencillo ya no sé si con eso respondí a tu pregunta sí, profe entonces el cloro también actuaría así ¿no? lo que hacen los colorantes que después te colocas en el cabello ¿no es cierto? es el color que se fija químicamente a la fibra a lo que ha quedado de la fibra del cabello que también es proteína ¿cierto? y esto pero ya toda esa parte del cabello está muerta o sea lo vivo es lo que empieza a salir del cuero cabelludo ¿no? pero ya está es cabello muerto cabello pintado es cabello muerto y eso y eso sí es un colorante eso sí necesitas que que esté solubilizado y que se fije químicamente al cabello ¿no? si no tienes la fijación química pues se te chorrea ¿no? seguro que alguna vez pasaste por la por la 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 adolescencia y la edad del burro que llevamos aquí en el Ecuador y quisiste pintarte el pelo con remolacha no sé si las chicas lo vivieron o los chicos no sé o sea se te se te ah voy a pintarme el pelo con remolacha y manchabas todas las toallas de la casa ¿no? porque claro no tuviste fijación química del color al cabello ¿no? y eso es colorante con papel crepe profe claro papel daban el pelo claro exactamente eso es bueno jugar ¿no? dices ah pues juguemos un poco pero no no funciona bien más preguntas pongamos el mentímeter porque capaz que por aquí siempre le echan la culpa que no tienen no justo se les corta el internet pero ¿cómo le de aquí el mentí? a veces en el mentí suelen hacer más preguntas hay que después mentímeter aquí estás pongamos desde el mentímeter mis presentaciones tengo y una pregunta ¿dónde está? ¿alguna pregunta? siempre es bueno preguntar las preguntas present ay hoy día 20 ya tenían que hacer la presentación del video ¿no? ya subieron al twitter su video ah eso veamos me había olvidado hoy tenían que ya hacer la presentación de su video en twitter es verdad hoy estamos 20 de diciembre vamos a ver ¿qué tal les quedaron los videitos? yo divulgo yo divulgo fq1 veamos cómo les fue con esto ¿no? los más recientes veo si es que alguien ya colocó uh no no han puesto no han subido todavía sus tweets no pues estos son de septiembre ninguno ha subido el tweet todavía después nos estarán quejando ¿qué pasó? marco charles a ver deme deme la justificación porque no ha subido el tweet ¿cuál es el pretexto? a ver le escucho buenos días ingenio no es un pretexto sino es que en lo en nuestro grupo bueno yo me confundí de las fechas para el para subir el video pero o sea ya tengo solo que o no lo he subido esa fue la falla ya bueno Carla Camila yo ya lo subí hoy de mañana hace una hora más o menos no sé por qué no aparece ¿con qué hashtag subiste? todos los mismos que están ahí L ciencia y fincú veamos si sale con este no el más reciente no me sale del 25 de septiembre felicidades miren todos me salen los de la última con estos hashtag pusiste a investigar soy central con esto sí aquí subí este yo aquí se deben haber visto es que soy central media universidad tuitea con soy central o sea hasta la misma universidad tuitea con soy central o sea por eso es la idea de ponerles aquí pero ¿esto qué es? hoy tuve un sorprendedor del grupo mira este es el laboratorio de la facultad el 10 de diciembre soy central pero ¿dónde están pues sus tweets? yo divulgo FIQ o pusiste en otra red social no creo si ya quedamos que íbamos a hacer no eso sí fue en Twitter claro sí porque aquí está en este keynote está pues ay déxito aquí les pregunté aquí ¿se acuerdan en qué red social vamos a hacer y quedamos a hacer tweet ¿alguien más que haya supo le puedo mandar al chat para que le abra a ver si le sale que ya está publicado el enlace el enlace del tweet mándame al chat por favor hoy subía su tweet pues claro carambas me olvidé pues toda esta semana es el tweet de ustedes a ver veamos en el chat no me olvidé yo la tenía muy presente pero a ver tweet vamos a ver que se me abra ahí me está llevando el Twitter puedes quedar tu propio camarante que hace como la mora sí mira aquí está ciencia universidad central qué lindo seis reproducciones voy a dar voy a dar el me gusta del caso no es cierto cariandrade veamos como está todo materiales equipo un plástico de vidrio cuchara colador un plato sustantio efectivo mora etanol y binario método de extracción más sedación vamos a obtener las amplas cianinas de la mora lo cual se caracteriza por tener un color morado procedimiento el color morado primero se llena cuatro dedos del plástico de vidrio con el material vegetal luego llenaremos el frasco hasta el tope con etanol también agregaremos dos cucharadas de vinagre y secharemos el frasco luego del quinto día es necesario filtrar la mora ponemos el líquido filtrado bajo el sol durante tres días resultado obtenido en el laboratorio se utilizaron retazos de distinta tela se colocó 100 mililitros en un vaso de precipitación y se lo puso a edulter durante diez minutos convirtiendo los diferentes tipos de tela y obteniendo el siguiente resultado ay que pena muy bien solo que no se sabias que puedes crear tu propio colorante esta pegajosón esto muy bien gracias a algún otro grupo que haya subido el tweet ya di el me gusta del caso si y voy a hacer un comparto los resultados resultados de la de una de una de las no como obtener un colorante este es colorante porque está disuelto en el vehículo no no se olvide un colorante como obtener colorante de las moras colorante 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 de mora con hashtag mora eso los estudiantes de química orgánica de estudiantes de con hashtag química orgánica de la le arrobo la facultad de feicú no es cierto de la central le arrobo la universidad hay de la central aquí está la robamos de la universidad te lo enseña te lo muestra con su experiencia desde casa y en laboratorio más laboratorio y pongo los hashtags yo divulgo feicú ciencia feicú es del otro ciencia feicú soy central evidentemente soy central y soy investigada soy central y mando mi tweet y tuiteo ya está alguien más que me quiera compartir en el primero tiene colorante natural más reciente pero no salen de ustedes no sé por qué no salen de ustedes alguien más que ya subió el tweet no nadie más nadie más bueno menos mal de pie todo esto queda grabado no se olviden no se olviden de eso no se olviden de eso o algún comentario o algún comentario chicos pues nada me voy despidiendo entonces el día de hoy que tengan un gran día cuídense mucho y nos vemos en la siguiente clase adiós no se olviden de eso y no se olviden de eso